El primer Pérez de este show publicó en los principales diarios del país un aviso legal en el que notifica a sus acreedores de deuda reestructurada del pago del vencimiento del próximo mes, pero el asunto no acabaría ahí. Vamos con Iván Pérez Armenti a CNN en Buenos Aires para que nos cuente cómo andan las cosas. Es un asunto muy complicado, Iván. Buen día, Lucía. Aquí, como tú decías al comienzo, el primer Pérez de este show. Estamos comenzando, sí, con gran expectativa para saber qué es lo que va a decidir el juez Griesa en esta reunión que ha convocado para las 10.30 horas de Nueva York, que tendría que terminar en unos instantes, donde se sabrá qué ha pasado con los fondos que ha depositado ayer la Argentina para pagarles a los acreedores con los cuales ya había arreglado una quita en su deuda cuando hizo una reestructuración tanto en 2005 como en 2010. Este es más del 92% de los acreedores de la Argentina que tendrían que cobrar este lunes los mil millones de dólares que ha depositado la Argentina. Lo que el juez Griesa debería decidir ahora es si retiene esos fondos o no para hacer cumplir su sentencia y que se puedan hacer de esos fondos los denominados fondos buitres, que son los que están disputando y que han pedido que esos fondos sean retenidos para poder cobrar su sentencia. Argentina, en todo momento, lo que ha hecho ha optado por deslindar responsabilidades, que fue lo que ha publicado en esta solicitada en todos los diarios de Argentina hoy por la mañana, diciendo que Argentina ha cumplido con todos los compromisos a los cuales se ha comprometido, es decir, realizar puntualmente los pagos con el 93% de sus deudores con los cuales ha acordado pagarles de esta manera. Era una deuda total que de más de unos 90 mil millones de dólares que se ha reestructurado con quitas de casi un 50%. Y queda este remanente, el 7% que ha ido a litigar a la justicia de Nueva York, porque esos bonos se han firmado en Nueva York, esto es importante aclararlo. ¿Por qué Argentina está litigando en Estados Unidos y no en Argentina con sus deudores? Es porque Argentina contrajo la deuda bajo la jurisdicción de Nueva York, y por eso el juez Tomás Griesa es quien está definiendo este tema. Lo que estamos esperando ahora es ver qué es lo que decide el juez Tomás Griesa, porque ayer, luego de que el ministro Kicillof anunció el pago de estos mil millones de dólares para cumplir con el vencimiento del próximo lunes, el juez Tomás Griesa dijo que no daba lugar al pedido de medida cautelar, de medida suspensoria de este fallo que estipulaba que hay que pagarle a estos fondos que están litigando con la Argentina. Lo que se espera, lo más probable, aunque no se sabe lo que dicen varios analistas, es que el juez Griesa se va a mantener en su postura y que no va a dar un plazo a la Argentina y que lo más probable es que haya alguna manera que estos fondos sean retenidos, al menos hasta que se deciden que esté con ellos. Pero la Argentina es lo que está tratando de hacer, dejar en claro que él ha cumplido con sus compromisos y que si en todo caso sus acreedores no pueden hacerse del dinero, es porque la justicia de Estados Unidos no lo ha permitido y no porque la Argentina no haya tenido voluntad y no haya realizado sus pagos. Esta hasta ahora es la estructura de la Argentina y veremos cómo sigue este tema en el transcurso de esta relucida. Y además correría el riesgo en toda esta situación de que el grupo del 93% de los detenedores de deuda de Argentina, con los que ya negoció, con los que ya le redujo la deuda al 50% aproximadamente, al ver que los tenedores de los fondos buitre no le dieron ningún corte de deuda a Argentina, podría también pedir ahora que Argentina pagara la cantidad completa, los 90 mil millones de dólares. Justamente ese es uno de los riesgos por los cuales Argentina quiere dejar en claro que está cumpliendo con los compromisos que asumió y que en todo caso, si se ve forzada a pagarle a los fondos que han litigado en la justicia, es porque la justicia lo está impidiendo y no porque haya sido un arreglo al cual haya llegado la Argentina. Porque en el acuerdo que ha firmado con este 93% de los acreedores, con los cuales ha acordado una quita en su deuda, dejó en claro que no podía ofrecer la Argentina un mejor trato a otros acreedores. Entonces Argentina lo que está diciendo es, nosotros no le estamos ofreciendo un mejor trato a nadie. La justicia nos está imponiendo hacerlo, con lo cual ahí es donde empieza el problema legal de ver exactamente qué es lo que podría, digamos, si este 93% de los acreedores podrían tratar de buscar alguna manera legal de reclamar a la Argentina, y la Argentina lo que quiere justamente es que eso no ocurra, porque estos fondos tienen hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre de este año, para poder realizar algún tipo de acción en ese sentido, y Argentina lo que quiere evitar es eso, porque de esa manera nuevamente entraría definitivamente en una cesación de pagos a la cual no podría hacer frente, porque incrementaría justamente esta deuda, la cual logró sacarlo un 50%, se incrementaría en un 50% o más. Eso sería terrible para Argentina que este aviso legal que publicaron, me parece que intenta dejar claro entre la población argentina que ellos han tratado de cumplir, como tú lo dices. ¿Qué opinan de todo este embrollo ahora los ciudadanos argentinos, Iván? Los ciudadanos argentinos están bastante preocupados, es un tema bastante difícil de entender, la gente no termina de comprender todo el tema, es un tema que tiene muchas vueltas legales, con lo cual la gente está expectante a ver qué pasa, creen que Argentina, la gran mayoría, creo que Argentina tiene que buscar una manera de poder arreglar, y de evitar que caiga una cesación de pagos, que es lo que está diciendo el gobierno, y en general también todas las fuerzas políticas están tratando de que el gobierno llegue a un arreglo, tenemos que recordar también que ha habido una delegación, tanto de políticos del oficialismo como de la oposición, que han ido a Nueva York también para tratar de apoyar a la gestión del ministro Kicillof, más allá de las diferencias que tienen, para que trate de arreglar este tema. Todos aquí están tratando de que este tema pueda llegar a buen puerto, y que se pueda solucionar, y lo que ha repetido el gobierno argentino es, quiere cumplir con el 100% de sus atreedores. Eso es lo que el gobierno se está manteniendo, y lo que dice, y lo que ha dicho ayer el ministro Kicillof, es que el juez Griesa lo ha atacado directamente, diciendo que el juez Griesa no tiene voluntad de que esto se resuelva. Ese ha sido el ataque directo del gobierno. El gobierno quiere dejar en claro que está tratando de resolver esta situación, y que la justicia de Estados Unidos no la estaría dejando, y también ha dicho, por último, que si llega a haber algún problema, podría llegar a recurrir a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, al Tribunal de la Haya, e incluso hasta el Fondo Monetario Internacional, para hacer valer lo que ellos creen, que es lo que consideran su derecho soberano, de poder pagarle a esos atreedores con los cuales han acordado. Muy bien, Iván, esperemos la decisión de esta reunión, que está haciendo el juez Griesa, a ver qué resulta sobre esto, y haremos entonces contacto contigo, para tratar de analizar un poco sobre el resultado de esta sesión. Gracias, Iván Pérez Armenti, desde Buenos Aires. Gracias.